¿Te imaginas estudiar en una preparatoria militarizada? En México cada vez son más solicitadas. En estas, los alumnos reciben entrenamiento parecido al que podrían hacer en un cuartel militar. Los castigos se basan en ejercicios. La disciplina es el pan de cada día. Los va a permitir irse a la UABC, a cualquier otra universidad o al sistema educativo militar, si es que así lo deciden, o a la academia de policía que está bajo mi responsabilidad, si también ellos lo deciden. Después tienen una currícula militarizada en donde se ve todo lo que ustedes acaban de ver ahorita. Y una currícula de prevención del delito que va a hacer que estos jóvenes sean promotores, agentes de cambio en sus comunidades y en sus domicilios. Entonces, el futuro para ellos se abre con posibilidades mucho más, mucho más prometedoras. La preparatoria militarizada nace con el objetivo de brindar a jóvenes en situación de riesgo la oportunidad de construir un plan de vida. Una vez que egresen de aquí, las posibilidades para los chicos son bastante amplias. Por eso es que al momento que planeábamos esto con el licenciado Ruiz, era no solo ver el momento de tienes tu prepa y se acabó, sino abrirles una gama mucho más amplia de ocupación profesional y si no profesional para todos, de oficios. Muy bien, ahora estamos en lo que tendría que ser una habitación, aún no está terminada y está funcionando como una bodega. Aquí podemos ver que hay uniformes, botas y algunas cosas para hacer limpieza. Este sería el área de las literas, nos mencionan que caben hasta siete literas, por lo que si hay gran cantidad de alumnos, en este momento solamente hay seiscientos, pero si llegara a haber más, pueden caber hasta catorce estudiantes por habitación. Y por acá tienen dos desgustados y un lavamanos con disponibilidad de agua tanto fría como caliente. Y bueno, el uniforme puede variar si tú gustas usar una gorra o una boina como la que estoy usando en este momento. Ustedes lo vieron aquí, hay esfuerzos físicos. Los jóvenes tienen que correr, tienen que subir por cuerdas, tienen que hacer otro tipo de actividades, por los cuales deben de estar en pleno uso de sus condiciones físicas. Algunos traen un poco de sobrepeso cuando empiezan, pero pronto lo recuperan, porque finalmente hay mucho trabajo aquí. Una de las grandes ventajas que tiene este sistema es que todos los varones salen de aquí con su cartilla del servicio militar liberada. Las damas salen con un equivalente donde se les dice que cursaban algo que sería, no existe, pero un certificado equivalente a haber hecho servicio militar para ellas. Los tres primeros lugares, los promedios más altos, tienen exento el examen de conocimientos del sistema educativo militar, para que sean pilotos como yo, enfermeros, ingenieros, médicos, enfermeras, etc. Los jóvenes que pertenecen a esta escuela militarizada pueden hacer toda clase de ejercicios para después subir por este lado de forma, corriendo. Y al llegar aquí usan esta área como una área recreativa y también pueden tener un acercamiento con este vehículo Hammer militar todoterreno, que aunque no está en servicio, no tiene motor, puede ser un acercamiento con lo que ellos podrían hacer algún día. Pudimos conversar con dos jóvenes estudiantes sobre su experiencia y esto fue lo que nos dijeron. Nació de mí principal, primordialmente, porque yo había quedado en otras escuelas y cuando supe de esta fue como que dije, yo quiero entrar ahí. Porque aparte de que me gusta mucho la condición física, es como que dije, quiero llegar a hacer algo más grande de lo que yo puedo. Entonces dije, vamos a entrar a la Marina. Es que nada es disciplina. Aquí se siente muy a gusto más cuando tratamos todos juntos, se siente súper... algo que debería vivir toda persona. Quiero entrar a la Marina para estudiar médico cirujano. En el área de baños hay para hombres y otro para mujeres. En esta área hay tanto sanitarios como regaderas y lockers para que ellos puedan guardar sus cosas y también cuentan con un candado. Aquí el no hacer tus deberes significa adquirir una sanción que van desde la limpieza hasta ejercicios militares. En cuanto a colegiaturas, ¿qué tanto debe de pagar un estudiante mexicano para poder ingresar? Bueno, esa es la gran sorpresa y otra de las grandes ventajas. Este es un sistema totalmente gratuito. Aquí no se cobra nada, no hay cuotas, no hay cuotas de padres de familia. ¡Tiburones blancos! ¡Tiburones blancos! ¡Tiburones blancos! ¡Tiburones blancos! Muy bien, ahora déjanos sobre en los comentarios qué opinan sobre las preparatorias militarizadas en México. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes y edición de Roberto Delgado para El Imparcial.